Y dieron la salida y se fueron a la lucha. Indio Rooster último en los primeros metros. Adentro sale a buscar la delantera Skylight Citizen. Despega tres cuartos de cuerpo sobre Anduril que se coloca en el segundo lugar. Entre ambos viene adelantando Sodden Shift y pasa al segundo lugar. Cuando van los primeros 300 metros de carrera, Skylight Citizen adentro, Sodden Shift afuera. Están ambos luchando la delantera a unos dos cuerpos y medio en el tercero Anduril. En el cuarto en la baranda se acomoda ahora Indio Rooster seguido por Guapería a la parte de afuera. Más atrás otro Visur corre en el penúltimo lugar. El último lo tiene Dancing Colling. El primer cuarto de milla en 25.36 y entran ahora en la recta de las cuadras. Sigue dominando en la carrera ahora Skylight Citizen despegando tres cuartos de cuerpo. Para el segundo lugar Sodden Shift a uno y medio en el tercero Anduril. Que adelanta ahora colocándose a medio del ejemplar Sodden Shift. En el cuarto lugar a medio afuera Guapería. A uno en el quinto más afuera está corriendo otro Visur. Seguido de Indio Rooster y último se mantiene Dancing Colling. 53 la media milla. Y al pasar el poste de los 700 metros sigue dominando Skylight Citizen por un cuerpo Anduril. En el segundo lugar a medio Guapería. El tercero a medio en el cuarto. Adelanta a la parte de afuera otro Visur. Entrando en los 450. Dominando Skylight Citizen por dos cuerpos otro Visur. A la parte de afuera pasa al segundo lugar. Anduril y Guapería quedan en tercero y cuarto. Entran en la recta final. Skylight Citizen cuerpo y cuarto al frente. Otro Visur al acecho afuera en el segundo. A 200 metros para el final. Otro Visur cierra con fuerza. En los últimos 125. Otro Visur desplaza Skylight Citizen y se despega firme al triunfo. En los 50. Otro Visur ganando por unos dos cuerpos y medio para el segundo Skylight Citizen. Tercero. Llegó Guapería en buena demostración. Cuarto. Terminó Dancing Colling. Más atrás Anduril. Sodden Shift. Y el último lugar para Indio Rooster.